Música Poeta de los barrios armado con micrófonos y escapularios pa' mi gente Esto está dedicado por experiencia en nadie, confiamos hasta los dados Es el juego de la vida, los voy a tirar hasta que sea mi despedida No se duerman porque todo se termina, no se apiten, mañana será otro día La mala vida más o menos la conozco, malos ejemplos desde que fui mocoso Tus jefes se crían pero poco a poco las calles se enredan en lo venenoso De donde soy, siempre hay mujeres sufriendo, las oraciones siempre se van con el viento Sigue la blasfemia, yo si te entiendo, ojalá que también en el cielo Esta es música palguero, música palguero, pa' puro callejero, pa' puro callejero Todo lo malo y lo bueno, lo malo, lo bueno, hay que sobrevivir en este infierno Esta es música palguero, música palguero, pa' puro callejero, pa' puro callejero Todo lo malo y lo bueno, lo malo, lo bueno, hay que sobrevivir en este infierno Todos nos juzgan, locotes con sofusca, no mixtes, razones con excusas Pura locura, siempre con la cruda, guacha la jura, guacha los pinches sudas Escucha cohetes, en el suelo cáscaras, prenda la hierba, homies dicen pásala Pocos santos, bastantes, satanas, en esta lucha, vatos son mil máscaras Pero sigues adelante, homie, sigue de terco, paso por paso, aunque estés lento Tienes que crecer, aunque estés preso, porque todo lo que no crece está muerto Pa' cada médico que representa alivios, hay cuatro vatos con dedos en gatillos Parece que en la mente nos faltan tornillos, no te compliques, homie, quédate sencillo Esta es música palguero, música palguero, pa' puro callejero, pa' puro callejero Todo lo malo y lo bueno, lo malo, lo bueno, hay que sobrevivir en este infierno Esta es música palguero, música palguero, pa' puro callejero, pa' puro callejero Todo lo malo y lo bueno, lo malo, lo bueno, hay que sobrevivir en este infierno En el barrio siempre hay un poco de guerra Las esquinas están los locos afuera Los balazos más de poco te queman, no me han pegado Toco madera, vivir sin miedo Es el modo que yo vivo, si me muero, me muero Es el destino, nadie sale vivo Eso es prometido, tienes hasta ídolos de testigo En esta tierra estamos hechos pa' perder Trabajar facturías y casi no comer Pero nada es imposible, todo se puede hacer Te lo juro por las cicatrices en mi piel Yo he visto todo, menos Jesucristo Dios bendiga a todos los adictos en Chicago Representando pa' mi equipo, hasta que esté seis pies bajo piso Esta es música falguero, música falguero Pa' puro callejero, pa' puro callejero Todo lo malo y lo bueno, lo malo, lo bueno Hay que sobrevivir en este infierno Esta es música falguero, música falguero Pa' puro callejero, pa' puro callejero Todo lo malo y lo bueno, lo malo, lo bueno Hay que sobrevivir en este infierno ¡Suscríbete al canal!